Muy buenos días, nos encontramos en el Centro de Capacitación y Desarrollo de Medicina Tradicional Purépecha de la Comunidad Indígena de Calzón, en el municipio de Urbapa. ¿Nos puede decir su nombre, por favor? Mi nombre es José Torral Cervantes. El señor José Torral Cervantes es... De la Comunidad Indígena de Calzón, originario de aquí. Es quien da las clases de capacitación en medicina tradicional en este centro de... Botánico. En este centro botánico. ¿Qué nos puede contar acerca de esto, de estas clases de este centro botánico? Pues mire, el historial de este jardín viene ya de muy lejos, creo, me parece que desde el tiempo cuando fue este presidente Luis Echeverria, ya me parece. Entonces se hicieron, estos jardines se hicieron en varias partes. Y... Pero después, pues dejaron caer todo. Y a mí me recomendó este... La Comunidad. Los comuneros fueron los que me dijeron, este, bueno, a ti te gusta mucho, ¿por qué no lo levantas? Y tenemos dos años aquí ahorita, pero eso estaba en ruina, se tiró. Pero ya lo levantamos, ya estamos trabajando, ya tenemos... Con esta van tres generaciones del diplomado que ya salen aquí. Y están muy contentos porque me están diciendo, así cuando me escriben, dicen... Dicen, no, dice, una cosa excelente, dice, lo que nos enseñó, dice. Y me han agradecido mucho, mucho de lo... Sobre todo eso, los de Nayarit, los de acá de Arandas, Jalisco, de Torreón, Coahuila, no se diga, de Coliman, de... Bueno, de acá de Durango, de este, de... De acá, ¿cómo se llama? De Aguascalientes, Zacatecas, todo eso me han dicho, no, dice... Y también, también como también este planto, este también, este... Temazcales. Y ya plantar temazcales, muy, muy, este, muy bonitos. Y después, cuando estuve ya yendo a dar cursos ahí en Torreón, fue cuando a ellos les gustó mucho, 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 ¿no? Y toda esa gente, ya ven los que... Todos los que están ahí, la... Entonces, me... Pues dije, no, pues vamos a tratar también de ayudar, así como decía la señorita, aquí en Uruguay, pero sobre todo a las comunidades. Porque es donde más, este, se necesita. Se necesita la medicina, jornadas de trabajo, jornadas de salud. Y a eso vamos a tratar de... De llegarle al presidente que nos apoye en ese lado para ir a visitar a los pueblos indígenas que más los necesitan. Y nosotros garantizamos trabajos a lo que está a nuestro alcance. Y aquí, aquí ha venido mucha gente. Y mucha gente y de lejos. Y bendito Dios que han salido, pues, todo bien. Yo tengo como 35 años y lo que es la asiática, las hernias discales y la columna, nunca he fallado. Vemos que aquí tiene, pues, ya tres generaciones de alumnos que ya aprendieron con usted, que ya se capacitaron. Y, pues, en este momento también al entrar vimos que hay otros tantos alumnos aquí aprendiendo con usted. ¿Nos puede platicar qué es lo que aprenden con usted? ¿Qué es lo que aprende quien esté interesado en estos cursos al llegar? Sí, lo primero, lo primero que tienen que hacer es ser honestos consigo mismo y saber lo que están haciendo y no salirse del tema que hacemos. No lucrar con nuestra medicina. No cobrar algo que no está a nuestro alcance. Pero también les digo que no podemos también regalar todo porque esto cuesta. Por ejemplo, una vez me decía uno, dice, bueno, ¿y por qué tan caro? Le digo, le cobré 500 pesos, cóbrelo a la asiática. Le dije, fíjate, yo he ido a aprender en varias partes y, por ejemplo, cuando voy a, fui tres años a Apero, digo, ¿cuánto crees que se gasta para allá para comer y todo esto? Ir hasta allá y regresar y regalarle trabajo. Dijo, ¿tú crees que está bien? Dijo, no, dice, pues está bien. Entonces, hay mucha gente que no entiende, creen que lo que nosotros hacemos no sirve. Pero el error más grande de nosotros fue eso, de que no te cobro nada, vente. A veces por ser buena gente o por ser comunitario, por trabajar en común. Yo he ayudado a tanta gente que no se imaginan. Aquí vienen, yo les digo, traigan dinero, traigan, vengan. Pero también veo cuando la gente tiene dinero, trae, los que vienen de Lázaro o por allá, pues son por la gente que tienen, ¿no? Ellos me han dado dinero hasta mucho más de lo que yo les cobro porque se han aliviado, se han sentido muy bien. Aquí lo que queremos es que las personas respeten, se respeten mucho y que respeten a todas las hierbitas que usamos. todas las hierbas tienen que ser muy respetadas y cuidarlos para que ellos la naturaleza, la cosmovisión que tenemos nosotros de la madre tierra y la naturaleza es cuidarlos y platicarles un poco. Y ellos también son seres vivos pero no hablan. pero nosotros los tratamos bien y los usamos y hacemos cada cosa, tenemos este, cada planta tiene su propiedad y lo vamos haciendo a lo que más se llega, a lo que sirve porque vamos a decir como por ejemplo el diente de león sirve para para los riñones, para los cálculos, para las piedritas pero si si no lo si no lo arreglan bien, si no lo trabajan bien no va a servir. Entonces eso hay que ser práctico esto para esto sirve, esto para esto sirve, esto para esto sirve y y lo usando y si queremos potenciar algo entonces juntamos dos, tres hierbas juntas pero nunca le adjudico más de unos tres no soy como esas que dicen no pues el diente de león sirve para veinte cosas no, yo voy a la a la a la más realidad a lo que es más este a lo que nosotros sabemos así como le digo hacemos todo esto aquí tengo vino de cannabis tenemos este este es algo 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 único 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 en el mundo podemos decirlo y este es una receta milenaria que nadie lo conoce nadie lo sabe ¿para qué sirve? esto sirve para los quistes para los tumores sirve para la circulación sirve para prevenir el cáncer mata todos los virus de la garganta se llevaron mucho para el COVID puede quitar una tos crónica tiene sesenta por ciento de ajo y tiene cuarenta por ciento de otras hierbitas como la hierba de cáncer hierba bueno puro lo que se refiere al intestino y todo eso para quien esté interesado en adquirirlo y esto y esto es único igual lo que hacemos este tenemos también uno para el empacho único único en el mundo también es meramente son este fueron de Parícuti esas esas personas que enseñaron todo eso y lleva varias cosas no nomás es como una pastillita no pero garantizado garantizado que con ese se alivia nos puede comentar si está la gente que está interesada en adquirirlo ¿dónde lo puede hallar y qué precio tiene? esto lo damos a trescientos y aquí en el jardín botánico vamos a hacer una farmacia viviente estamos ya ahorita van a elaborar eso esto ya están para para eso ya están eso y aquí tenemos ya también esto esto lo que vamos a exhibir exhibir todo esto lo que ya vamos esto va a ser la farmacia viviente de aquí de Calzon y entonces toda aquella persona que quiera venir a probar cualquier cosa cualquier enfermedad que tenga aquí lo podemos atender